Desde el miércoles 4 de mayo y por los siguientes tres días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecutó trabajos en el kilómetro 39 más 600 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el sector de Santa Ana, punto crítico que presenta el hundimiento en un carril debido a una falla geológica que existe en la zona se indicó mediante un boletín de prensa. Las labores iniciales contemplan la apertura de un nuevo carril provisional de 3.6 metros para lo cual se realizan tareas de reperfilamiento del talud y adecuaciones en la plataforma vial. Desde hace varias semanas, cuando comenzamos a tener problemas en el kilómetro 39 más 600 con la fractura de uno de los carriles, comenzamos a hacer el estudio para una variante, una variante al lado derecho, junto al talud, que nos garantice bajar la carga al viaducto, allí es un viaducto, allí tenemos una estructura especial en la parte vial, en el tramo de acción de un pasaje, que nos complica un poco el trabajo, es por ello que decidimos hacer esta variante, la misma que comenzamos a hacer trabajos ya de obra en el desbanque del talud y posterior conformación de estructura de vía. El trabajo inicial será habilitar un carril y medio, emergente, para evitar el gran tráfico que se genera a fines de semana y feriado, hasta poder rehacer la contratación ya bajo el régimen normal, bajo el régimen común que establece la ley, para nosotros poder ya hacer obras a detalle a nivel de carpeta asfálica. En las próximas semanas se construirá la nueva variante con una longitud de 500 metros que contendrá una estructura de pavimento, vermas para la estabilización del talud, sistema de cunetas en la parte alta y baja, así como la colocación de una alcantarilla profunda para mayor captación de aguas a través del sistema de trenes, entre otras. Manuel Bedoya, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Azuay, recordó a la ciudadanía que todos los canales de riego deben ser impermeabilizados para evitar filtraciones que causan daños en la carretera, concluye el comunicado. La presencia de agentes de la CTE en el sitio intervenido es irregular y en la ausencia se producen congestionamientos. Gracias por ver el video.